Un poquito de suina. No, o sea, a veces me muevo con rock. Más que nada me gusta bailar, porque ahí no hay reglas, pues, ¿no? Pero no, 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 no soy muy buen bailarín. Pero estoy... ¿No? ¿Más te ha costado? Estoy dando lo mejor de mí. Amigos, ¿estás bien? Todos estamos aquí en las Nuevas Lomas, porque hoy día se graba el mero, mero concierto del Grupo 7. Y, obviamente, vamos a estar en todos nosotros, en todas, en todas, en todas. Cómo se preparan, cómo ensayan, cómo termina, cómo queda esta escena. Acompáñenme. ¡Apú, a pú, a pú! ¡Apú, a pú! ¡Apú, a pú! ¡Muy bien! ¡Ahí! 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 ¡Bando! ¡Cuchemos un poquito para hablar con los familiares de esta estrella, por favor! Ella, para mi sobrino, mi extensión, heredó mi talento, ¿no? ¿Tu extensión? Es mi extensión, heredó mi talento. Yo estuve con la Charo, cuando dio a Lula, agarré la mano y pujábamos juntas. ¿Qué te parece la gana? Niño, desde que nació yo sabía que era especial. Es corregido y aumentado, ¿ah? Tirpe González continúa con mi hijito, olvídate. Nosotros somos una familia talentosa, mira mi novio también. Él también baila, canta, todo hace. Todos tenemos un talento. Si no, el que no tiene talento no ingresa a la familia. La familia, así es. Se va a ir a su casa. Jorge está impactado con lo que está haciendo. Ni en mi papá. Nosotros impactadas con lo que hace Jorge. Está emocionada. Está la cara, ¿no? La siente. Tan versátil, se entrega. Aparte, no solo eso, todo el grupo, los hemos visto ensayar, entrenarse. Parecen un grupo de verdad muy disciplinados, súper bien los chicos. Estamos bien contentos. Los veo gozartos. Claro, pues chola, un poquito de bailongo. Olvídate, maratente. Corten. No, tú te echas la Virgen de la Cumbia. Sí, sí, sí. Está pasada. Públicamente los denuncio, los denuncio. Denuncio este programa. Claro, hoy soy una Virgen de la Cumbia. Y cómo no iba a estar también Juan Carlitos Fernández acá. Juan Carlitos, estás ya, ya, en la fundisita, actuando, por Dios. Feliz, feliz por la invitación. Pasándolo lindo y acá con la experiencia de Grupo 7 que está espectacular. Espectacular. Y que le ponen la puerta. Siempre le ponen. Felicidades, señor Jorge Guerra. Te he visto los ensayos y la verdad no puedo creer, este, todo el histrionismo. Bueno, qué puedo decirte, me he visto obligado a hacerlo, en realidad, ¿no? Porque ahora soy parte del Grupo 7 y tanto Jorge como Jimmy están aprendiendo a bailar y aprendiendo a... Jorge como Jimmy. Bueno, siempre me ha gustado la cumbia, pero nunca, nunca, nunca he podido bailarla. Cuéntame el traje, espectacular, bien cómodo, sobre todo en este calor. No, no, olvídate. Hermoso. Mírame. Siempre en la posición. Por algo tengo esto, ¿no? Un poquito de calor, poquito, poquito de calor. ¿Qué tal con tu mentor ahí que lo ves? Solamente tengo tres palabras para él. ¿Ya? ¿Tres? ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Nada más. Es el mejor. ¿Te das cuenta cómo ha calado tu personaje también en todo el público? Es una locura. Sí, Jimmy, Jimmy está demente. Totalmente. Igual que todos los González, igual que todos en realidad, este es un mundo de locos. Cada día se aprende algo nuevo, cada día me siento un mejor actor, una mejor persona, un mejor artista. ¿No habías hecho esto nunca? Nunca, 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 nunca. No, nadie me había dado la oportunidad de cantar y bailar en un escenario, porque obviamente iba a ser un fiasco, ¿no? Así que lo hacía. Pero ahora que he practicado un poquito, algo voy a mostrar. ¿Qué es lo que más te ha costado en este, digamos, esta experiencia? Bueno, en realidad hacer la coreografía ha sido lo más difícil, ¿no? Tengo dos pies izquierdos, si no es el tema. Nada, ni un poquito de swing. No, o sea, a veces me muevo con rock, más que nada me gusta bailar, porque ahí no hay reglas, pues, ¿no? Pero no, 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 no soy muy buen bailarín. ¿Lo que más te ha costado? Estoy dando lo mejor de mí. Aparte veo que sientes la letra. Sí, sí. ¿Por qué? ¿En qué empezará en la letra? Creo que a mí me toca la letra porque es una letra fuerte, ¿no? Yo creo que cualquiera podría relacionarse con eso, pero necesariamente no se lo estoy diciendo a nadie. Ah, bueno, pero a tu personaje también le encanta la boom. Por supuesto, Yuli es fan número uno. Te cuéntame cómo ves acá a tu amigo Jorge R. desempeñando. Se está esforzando bastante para bailar, para cantar, para destacarse bastante. Le ha puesto punche, lo he visto desde la mañanita ahí practicando. No puede más, o sea, con el calor encima. Sí, claro. El saco, ¿no? A la gente que ahí tiene que bailar. Esto es un gran esfuerzo, la verdad. Yo no podría estar ahí parada. No, y este tipo de grabaciones para que la gente sepa toma bastante tiempo, ¿no? Unas tres horitas en esta escena, o sea, más o menos. Sí, por escena nos demoramos horas, ¿no? Porque son un montón de factores, ¿no? A veces la luz, la cámara, algunas cosas también del público. Sí, un montón de cosas. Bueno, pero igual vas a bailar. O sea, tienes que estar andando todo ahí. Claro, entre el público. ¡Ay, Jimmy! Con cartel. ¿Te faltó el cartel? Eso me faltó. Bueno, Yuli no tiene tiempo igual, ¿no? Pero ahí está ahí, con las barras. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo le estás pasando acá viendo a tu amigo? Esto recién empieza. Voy a bailar hasta que me desarme. ¡Ya, güey! Me encanta ese paso. A ver, por favor. Cuéntame tú, ¿cómo le estás pasando? Súper bien. ¿Qué concierto tan chévere? Me siento súper bien en Perú. ¡Ah, está buena esa cumbia! ¿Te gusta? Y orgullosa de Jimmy también. ¡Claro! Él lo preparó. Él le dijo que se metiera en eso. ¡Te gusta, la voy a ir a salvar! ¡Uuuh! Me gusta, me gusta. Vamos con esta parejita. Vengan por acá. La pareja de acá, Teresita. Ahí está. Me encanta, me encanta. Teresita tiene harto ritmo. ¡Harto ritmo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Él es mi sobrino, él es mi sobrino. Teresita, ¿ya es tu sobrino? ¡Ah, mi sobrino! ¡Es idéntico a mí! ¡Tiene el de mi talento! Estrellísima. Ahí está. ¡Eso es mi sobrino! 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 ¡Gracias!